El 23 de septiembre de 1999 fue instaurado por la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Personas, en coordinación con la Conferencia de Mujeres, el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños. Según la Federación Coordinadora Nicaragüense de ONG, que trabaja con la niñez y la adolescencia, la falta de acceso a la información pública de parte del Estado dificulta a las organizaciones que velan por la protección de la niñez, que tengan estadísticas reales sobre la trata de personas y la explotación sexual. Las estadísticas oficiales te dan mínima o nula información en cuanto a los casos que hay. Anualmente reportan entre siete u ocho casos, cosas que en las denuncias en medios de comunicación sobre desapariciones, esos casos aumentan. Marvin García, Coordinador de Derechos Humanos de Codeni, no descarta que debido a la falta de empleo, las personas que han buscado cómo regresar a su país por la pandemia del nuevo coronavirus puedan ser víctimas, se trata de personas. Nosotros revisamos los anuarios estadísticos de la Policía Nacional y al 2019, creo que hay como seis casos. los casos donde ves es en las partes de la frontera, vimos el año pasado, este año, que hubo varios casos donde niñas nuevamente retornaban a la frontera y se hicieron algunas averiguaciones e investigaciones con organizaciones a nivel local y lo que te decían era que estaban siendo utilizadas también por el crimen organizado para pasar drogas, para pasar dinero y eso implicaba que se perdían tres, cuatro días y después retornábamos. Vimos como tres o cuatro casos que alarmaron a la población y lo otro es que el tema de los puntos ciegos es otra de las situaciones que desconocemos, qué cantidad pasan por esos puntos ciegos y la policía pues no te informa, no te da un reporte bien exhaustivo de qué es lo que está sucediendo. En las últimas semanas los casos de abuso sexual hacia los menores aumentan, lo que podría generar algún tipo de trata de personas, principalmente adolescentes que se encuentran en una situación vulnerable ante la falta de protección. Desconocemos en la actualidad qué se está haciendo en términos de prevención y atención a víctimas contra la trata de personas en Nicaragua, sabemos cuál es la realidad que se está viviendo con el tema de los abusos sexuales, hemos hecho algunas investigaciones y averiguaciones a nivel local y definitivamente el tema de la trata todavía es un tema activo, es un tema que se denuncia pero que todavía no hay una respuesta integral por parte del Estado. El mero hecho de que tengas esta coalición y no esté operando o no sabemos realmente qué es lo que está sucediendo, eso te puede dar un indicativo de cuáles son esas iniciativas que se están aplicando a nivel de gobierno. En el 2016 el Ministerio de Gobernación inhabilitó la coalición sobre la trata de personas a la que Codeni forma parte. Y esta coalición de lucha contra la trata, una de sus funciones es monitorear el estado de la implementación de políticas o de acciones o iniciativas que vayan a nivel nacional y local, sobre todo en los puestos fronterizos, para evidenciar cuál es la realidad que se está viviendo. Según datos de las Naciones Unidas y la Unión Europea, las mujeres y niñas representan el 71% de las víctimas de tratas detectadas en todo el mundo y la explotación sexual es la forma más común que supone el 59%, seguida del trabajo forzado que representa un 34%. Para Noticiero CDNN23, Kevin Arrieta.